¿Cómo se agradece que en medio de estos pinares, con estos robledales, tener un pequeño oasis que habéis creado aquí? ¡Uff! Esto ahora, antes de las de la mañana. ¿Qué historia te ha llamado la atención de esa gente que viene, se queda contigo? Se me pone la carne de gallina y hay muchas. La de Elías. ¿Quién es Elías? Elías es un peregrino que pasa todos los años. Un chico nació en Vietnam. Fue un niño recogido en el Vietnam. En la época de la guerra, ¿no? En la época de la guerra y estaba solo ahí en el monte. Sus padres habían muerto, el niño pues apareció por ahí. Y qué suerte que le recogió una familia suca. ¿Y todos los años pasa por ahí? Todos los años pasan y en invierno vive allí en Sucia y en verano en Finisterra. ¿Ya ha venido? Sí, 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 sí. ¿Ya ha pasado este año? Por supuesto. ¡Hasta luego! ¡Buen camino! ¡Chao! ¡Gracias! Bueno, en un ratito llegaremos a San Juan de Ortega y ahí nos explicarán en qué consiste el milagro de la luz y podremos ver imágenes un poquito del pueblo y conoceremos a la gente que ha impulsado durante tantos años San Juan de Ortega dentro de lo que es el Camino de Santiago y dentro de lo que son esos 112 kilómetros del camino por nuestra provincia. Después de atravesar todos los montes de Oca, toda la pedraja, bueno pues ya por fin vemos el precioso monumento de San Juan de Ortega ahí al fondo y ahí nos está esperando nuestro compañero Jorge para poder hacer un poquito unas entrevistas un poco más profesionales. Tenemos muchas ganas de llegar a San Juan de Ortega, un sitio además muy especial para mí por todo lo que pues he vivido allí con mi padre, con Manero, con mi madre, Aurora y algunos de mis hermanos, visitando la marza y comiendo allí muchas veces y hablando de todo lo que es la vida un poco. Así que papá va por ti llegando a San Juan pero peregrinando. Ahí está, ahí veis el ábside, una de las joyas de esta iglesia tan bonita. Fijaos ya en esos capiteles, ahora lo vais a ver de cerca con todas las imágenes que tenemos de San Juan de Ortega y aquí ya el primer centro de turismo rural, este hotel urrar. Nos vamos al bar de Marcela, mirad que bonito, con esos capiteles zoomorfo, vegetales, con caras, los canecillos, típico del románico, esos arcos de medio punto. Pero antes nos vamos nosotros a descansar y a tomar algo que hoy sí que no lo hemos ganado. Mirad que bonito el monasterio. Esta es la entrada, todas las golondrinas y los aviones ahí, que ya están en el, los primeros peregrinos en llegar. Ahora vamos a entrar, pero primero, claro, después de casi 3 horas y media, 4 horas de camino, bien merece la pena tomarse agua. Bueno, ya hemos tomado esa cervecita en el bar de la Marce y vamos a entrar ahora a una de las joyas del camino, como es esta iglesia de San Juan de Ortega, en la que vamos a aprender un poquito, pues, sobre todo, la historia y el milagro de la luz. Igual hay gente que no lo conoce. Tengo aquí a José Manuel, que me lleva esperando cuánto tiempo. Hombre, Gerardo, ¿qué haces estas pintas? Espera, que me hagas lo de la Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Este viene a verme cada, cada dos o tres días me viene a ver, ¿sabes? No me digas que estás haciendo el Camino de Santiago. Estamos haciendo un proyecto que se llama 112 kilómetros, vamos un poquito ahí a la luz, 112 kilómetros, que son los caminos, los kilómetros, ya sabes tú. Que tiene nuestra provincia. Que tiene nuestra provincia. ¿Y te los vas a hacer tú todos andando? Mira, llevo ya la mitad casi, hemos llegado hoy aquí. Hombre, y has pasado algo de lo más duro, te queda lo de Castro Geriz, que también debe ser un... Mira, ¿sabes? Para una anécdota, encontré en Belorado, estuve con Baudilio. ¿En Belorado? Con Cesar Rico, bueno, con todos. Y se apuntaron. Me dijo que lo peor del Camino de Santiago, de Galicia a Rontes Valles, es la salida a Castro Geriz, que vamos a flipar. Eso, ¿la salida? Yo pensé que era la entrada. No me... Que había una entrada ahí. Bueno, ya no me acuerdo, pero lo haremos. Bueno, ¿dónde estamos? Hombre, pues ya sabes, estamos aquí en San Juan de Ortega, has venido a uno de los puntos de peregrinación de la provincia, porque aquí tenemos un santo, ya estuviste en Viloria, me imagino, porque si estás haciendo la provincia, el Camino de Santiago en la provincia, estarías en Viloria, que mira, justo aquí detrás tenemos a Santo Domingo a la calzada, para que la recordéis. Estuve en el solar donde nació. Y está eso, en su tierra donde él nació. San Juan de Ortega no nació en San Juan de Ortega, nació en Tienda Nortuño, pero este fue su sitio de peregrinaje y al que decidió ponerse a atender a gente como tú. Bueno, cuéntame un poquito dónde nos encontramos en esta joya, que ya se ve a kilómetro y medio desde el monte, y ya impresiona. Es extraño que el pueblo sea tan pequeñito y tengamos aquí esta iglesia, este monasterio tan espectacular. Sí, sobre todo su entrada, que ya has visto que es un ábside románico, es decir, que ya llegas al pórtico y parece que te disolviciona un poco, pero cuando vienes como peregrino, que siempre vienes por la parte de atrás, estás encontrando, para mí, lo más bonito de la iglesia, que es su ábside románico. Luego, una vez que entras dentro, pues ya vamos perdiendo un poquitín ese románico, solo conservamos la planta y las zonas centrales de la iglesia, que luego veréis. Pero bueno, aquí está, aquí tenemos el baldaquino de San Juan de Ortega, donde no descansan los restos, sino que descansan en un sarcófago más sencillito, que veremos luego ahí donde está el capitel de la enunciación. Pero bueno, una iglesia ya ves que fresquita, que para los peruanos que venís ahora en este poco del año es muy peligrosa. Claro, yo estoy sudando entero. Por eso, porque venís muy sudados y el contraste ya tiene que venir más de una ambulancia a asistir a gente que aquí le ha dado el jamacuco, porque evidentemente venís a 35 grados, os metéis aquí, ¿qué puede haber? 14, 15 grados. Ahí es donde guardas tú el vino. El vino lo guardaban en la cripta, pero lo han cerrado. No sé qué tal vino habrán dejado ahí abajo para haberla cerrado. Igual es que han dejado una cosecha muy, muy buena. También, con peregrinos yo se lo he contado, tenemos aquí dos momentos al año que es noticia mundial. Pues nada, en la provincia ya lo conoce, pero por si alguno todavía no lo conoce, pues en los equinoccios, tanto en el de primavera como en el de otoño, a las 5 hora solar, que no es la hora local, en una época será a las 6 de la tarde, una será a las 6 y en otra será a las 7 de la tarde, en septiembre será a las 7, un rayo de sol poniente ilumina un capitel. Un impresionante capitel. Un capitel que narra toda la natividad. Lo impresionante del capitel es eso, que narra toda la natividad. Porque hay otros capiteles en distintas iglesias de la comunidad que ocurre algo similar, pero la simbología del capitel no es como esta, que es la que narra la natividad. Hay una catequesis ahí escrita que le da una simbología justo con ese rayo de sol que es digna de ver, es decir, esa simbología que tiene ese capitel, como ya ves, con la enunciación del ángel, el nacimiento, es un capitel románico donde se ven perfectamente las caras, los rostros. De hecho, lo que más le llama la atención a la gente es que tú ahora estás viendo un capitel sombrío donde ves a María así toda triste y cuando llega el rayo de sol, la luz hace que las sombras desaparezcan y entonces el rostro de alegría de María cambia. Hombre, salgo en el nacimiento, que sí que tiene un rostro de dolor, pero evidentemente estaba traición parida la mujer, pero en la enunciación se la veo muy alegre gracias a ese rayo de sol. También tengo que decir que la mayoría, la mayoría de los pueblos no abren sus iglesias. Sí, es también muy peculiar. Yo sé que la Junta y hay un apoyo que da cierto dinerillo para que alguien lo abra. Pero luego no ocurre. Bueno, pero esa es la picaresca todavía que existe en el... Menos mal que aquí tiramos de archivo a veces y podemos ver las iglesias, pero tiramos de archivo de nuestros compañeros que están ahí. Bueno, fíjate, mira qué pose tiene el Jorge, me lo voy a llevar yo a hacer un camino. Sí, eso digo yo, digo, ¿cómo no se ha apuntado contigo? Este ha andado ya más, tiene un blog de viajes súper interesante, Trotaburgos. Trotaburgos, ya, lo seguimos en casa. Yo también. Se ha dado cuenta cuando ha ido llegando hasta mi hermana, que no lo conocía a Jorge, pero nosotros lo conocemos de la profesión de mi hermano, hasta mi hermana ha ido a poner, ah, si tú eres el de... A ti te ha visto y no te ha dicho ni caso, si te has fijado. Ya, es verdad, pero me tiene más visto ya. No, es que eres más feo. Pero yo soy el que más publicidad buena le hago. Eres más feo. También es verdad, le hago mucha publicidad a Trotaburgos. Seguid el blog, que merece mucho. Pues ya te digo, los peregrinos son un mundo. Entonces, como son un mundo... A mí me da pena cuando viene un canadiense, que vengas desde Canadá y no entres, pues me da pena, pero chicos, ellos lo valorarán. Oye, igual solo quieren la composta enana, no lo sé. Bueno, para eso... Pues para querer solo un papelito, currarte desde Canadá, venirte desde Canadá o desde Australia, que vienen ahora mucho americanos. Por el rano, ya lo sé, lo sé. Que es lo que te habrá llamado un poco la atención, que para hablar en nuestro idioma, a veces es costoso en el camino. Pero escúchame, es que este programa, más que con los peregrinos, nos gusta hablar con la gente de los pueblos. Ya, pero bueno, habla con algún peregrino que seguro... No, que ya he hablado, ya tenemos vivencias y lo que me queda todavía. Estoy seguro que encontrarás gente muy especial y con anécdotas muy peculiares. Igual tú hubieras encontrado ese matrimonio dos días antes diciendo oye, que mañana nos casamos, Gerardo. Imagínate qué emocionante había sido para ti. Hubieras dicho, no, me quedo dos noches en San Juan, que yo quiero ver esa boda de peregrinos. Bueno, pues Manuel, nosotros nos vamos a quedar aquí, porque el programa de hoy se lo he dedicado a mi padre, y quiero nada, sentarme un ratito. Qué buena persona. Sí, además, a tu padre le gustaba venir a San Juan de Ortega, venía con sus amiguitos. Además, vamos a hacer propaganda, mi loca, les gustaba estar allí con una sopita sin invierno y les gustaba mucho esto. Y bueno, tu madre estará muy orgullosa de tu proyecto, pero estoy seguro que esa estrella que brilla ahí arriba, que siempre dices, seguro que está más orgullosa todavía. Gerardo, aquí me quedo. Buen camino. Gracias, muchas gracias. Dejamos atrás ya San Juan de Ortega, Prajes, Atapuerca, Cardeñuela, Orbaneja, Vía Fría, Borbos. Así que este es el camino por el que tenemos que seguir, que es hasta Ajés, por un pinar bien precioso, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, naturaleza, abono, todo fluye en un todo. Nada fluye en la nada. Todo es un todo. Nada es nada y todo es nada a la vez que nada es todo. Vamos. Mierda. Mierda.